A causa de este receso sanitario, nosotros hemos decidido trabajar con rutinas online y también alquilamos materiales para que cada persona pueda entrenar desde su casa. Las rutinas básicamente van variando dependiendo del objetivo de cada persona. También nos adaptamos a los elementos que tenga la persona en su casa. Ojalá todos tomáramos conciencia de que así como no hay que salir de la casa, hay que hacer actividad física, porque prevenimos muchas cosas. Por ejemplo, ahora primordialmente el insomnio, el estrés, y lo que más me importa es el aumento de la fuerza y la resistencia en los músculos respiratorios. Entonces, así no lo pienses más, entrená desde tu casa, comunícate con nosotros a nuestras redes sociales, a Aero Gym Candelaria, Facebook o Instagram, o al WhatsApp 3764-832302. Y bueno, a meterle fuerza, a seguir adelante, que de esto salimos todos juntos, ¿sí? Les mando mucha fuerza, muchos saludos a toda la gente de Candelaria. ¡Aero Gym Candelaria!